Bueno, buenas tardes. Yo también trataré de hablar claro, exactamente igual que el libro. Una mañana a finales de 2007, yo entraba en el despacho de Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol y me acaba de nombrar director de los teatros del canal y ella deseaba saber mis ideas para aquellos espacios. No recuerdo demasiado bien las razones que le expuse, pero no habían pasado ni dos minutos que ella me dijo un diez. Desde entonces, nunca más me indicó lo que tenía que hacer ni jamás hubo una sola intromisión política en el funcionamiento de los teatros. Diríamos que es una infrecuente actitud en las relaciones entre política y cultura. Piso por aquí porque yo deseo afirmar previamente que Esperanza es para mí la figura política que representa la libertad. Todos damos por sentado que en el mundo de la política es un lugar donde la autocensura se ha convertido en una exigencia con vistas a la estabilidad del colectivo ideológico. Tampoco digo prioritariamente porque es lo habitual y lo demuestra el hecho de que cuando un político se expresa con franqueza casi siempre nos quedamos pasmales. Incluso hay quienes tiemblan por la franqueza. Un partido es una máquina compleja y un tanto retorcida que tiende a reducir la libertad de expresión individual entre sus miembros sin necesidad de que esta limitación figure en los estatutos. Ya se asume de natural. Por eso pedirle democracia interna a un partido con un líder sólido es una contradicción porque todo está forjado para salvaguardar el fervor y la unanimidad del líder. Solo cuando el líder flaquea se levanta la veda del silencio y algunas veces se invoca la democracia interna. Esta es una percepción de la política que todos tenemos asumida ante los partidos más implantados. No digamos ya en algunas formaciones nuevas que ahora dicen buscar otras tácticas de democracia interna. Aquí el escepticismo sobre el tema ya es absoluto porque lo que les cuesta admitir es la democracia en sí. O sea que la franqueza pública de un político es una anomalía. Una anomalía que se acostumbra a interpretar desde dentro como una piedra en el zapato del propio partido. Esperanza Aguirre quizás no ha sido tan abrupta como una piedra pero podríamos definirla como una perla en el talón del Pepe. Diríamos una incomodidad manifiesta para andar ya que había que hacerlo con cuidado porque para colmo esta perla en el zapato representa a una señora inteligente, dichagachera, elegante y de buenas maneras femeninas con un amplio club de fans. Sin embargo, debemos reconocer que su ecológica e higiénica función de expresarse libremente en público ha sido desarrollada en una total soledad. Yo no digo en privado y han sido, quizás son muchos, los que murmuran y despellejan, ¿no? Pero siempre en privado. Un silencio nefasto para la propia autocrítica del partido y para la percepción que del político tiene el propio ciudadano. Con esta mujer siempre sabes con exactitud lo que le gusta o no le gusta. Ella es el sí o el no. Este libro, pues, describe la crisis del Pepe con valentía y claridad. También con humildad frente a sus propios errores y, sobre todo, con este estilo fair play que la caracteriza. Ella es directa. Sus lectores han tenido la certeza que votaban una política sincera y, al mismo tiempo, una persona de acción. Saben que no puede estarse quieta. Y que, además, saldrá intacta de cualquier percance, ya sean helicópteros despeñados o ataques terroristas. Y saldrá de ello con dignidad, con la sola preocupación de su talón roto o una carrera en las medias. Sin lugar a dudas, una mujer irreductible, mezcla de Agustina de Aragón y Margaret Thatcher, y que aún hoy, gracias a su férrea voluntad, sigue siendo un gran activo en la política española. Es una befénix que, cuando piensas que se ha extinguido, miras hacia arriba y ya está volando de nuevo. Muchos de sus colindantes políticos deben pensar, ya está otra vez la maldita Aguirre. Con este libro pensarán, creo yo, exactamente lo mismo. Sin embargo, en estas páginas descubrimos también a la mujer afectiva y de sentimientos delicados, por ejemplo, en sus descripciones del 11M, también al impacto emocional de su propio cáncer, pero sobre todo en la forma como se refiere a los adversarios. Nos cuenta su primera impresión de Zapatero como alguien alto, guapo, educado, amable, que mira a los ojos, que no tiene rencor y sobre todo cree en España. Claro que en vista de los hechos, después rectifica y reconoce textualmente que no di ni una. Pero esta anécdota revela a una persona de actitud positiva dispuesta a ver lo mejor en el prójimo. Incluso en sus juicios más severos siempre encontramos ese deje de benevolencia, de disposición a lo mejor y, por lo tanto, comprendemos que con esta actitud se la puede engañar miserablemente, como hicieron algunos bandidos. Cuando un político escribe un libro, uno siempre recena que no se trate de maquillar el pasado con justificaciones o, lo que es peor, que sea un simple ajuste de cuentas. Este libro es todo lo contrario. Esperanza propone soluciones a la crisis del PP. Ella cree en el milagro. En fin, la fe mueve montañas. Cree finalmente que el partido puede salir adelante. Estamos ante un caso insólito de lealtad hacia una formación política cuyos máximos dirigentes no la han tratado precisamente con demasiado fair play. En este sentido, no puedo dejar de recordar las palabras de Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia avisando que liberales y conservadores lo que tenían que hacer es marcharse del partido. ¿A quién iba dirigido este brote paranoico esquizofrénico si no a Esperanza Aguirre? O sea, otra prueba más de su incorruptible lealta. Porque ante ello cabría preguntarse qué hace una liberal convencida en un partido con signos, actitudes y complejos cada día más socialdemócratas. Y este es el núcleo de la cuestión. Y este es el conflicto que gravita sobre lo narrado en el libro. Esperanza es un alma liberal y el PP intenta escolar disimuladamente hacia la socialdemocracia. Pero claro, este movimiento se le nota desde el quinto pino. Si no, ¿cómo podemos interpretar un partido que en los primeros días de gobierno sobre los impuestos, que sigue gobernando con una extrema ley del aborto, que tiene recelo en utilizar los símbolos de la nación y deja que unos dirigentes regionales se cisquen periódicamente la Constitución poniendo en riesgo la unidad de España? Esperanza se muestra enormemente preocupada por la deriva de un partido que obtuvo unos niveles de confianza nunca vistos en nuestro país. Un detalle curioso. Ella describe uno de los fenómenos de este rechazo electoral como el nasty party. El partido que ha creado mucha antipatía. Es cierto. Personalmente diría que ha creado incluso una nueva patología clínica que es el ciudadano enfermo de paranoia contra el PP. Cabe preguntarse por qué el PSOE no le ha sucedido. Y no le ha sucedido acumulando asuntos bastante más graves de los que podemos acusar al PP. La razón es simple. La izquierda no acepta a la derecha en igualdad de condiciones. Se cree mejor de nacimiento, cree ser la honestidad y la democracia por definición. Su genética es que no gobierna la derecha porque no es democrática. La odian visceralmente y quisieran hacerla desaparecer hoy como lo intentaron en la República. Este germen, además de calar en una parte de la sociedad, ha ido creando un complejo en la propia derecha. Un complejo de identidad ideológica. La izquierda ha llevado por delante el juego y la derecha se ha plegado y ha asumido torpemente un papel de culpable. Ellos son los residuos del franquismo, los responsables del hundimiento de la sacrosanta república, los instigadores del separatismo, los paladines de la virginidad de María Santísima en suma. Ellos son la peña de los fachas. Obviamente, con este currículo, sin ser capaces de repatirlo inteligentemente, el PP tiene la antipatía ganada de antemano. Se ha comido el marrón sin rechistar. Esta falta de entereza y perspicacia para defender sus postulados los ha convertido en este nasty party, tal como lo denomina la autora del libro. Esperanza dedica tres capítulos a la corrupción. Gürtel, Púnica y Bankia son repasados minuciosamente. Nos recuerda que ella destapó unos casos, y son muy interesantes las descripciones de su relación con algunos de los protagonistas. Admite su negligencia de haberlo situado en puestos de confianza, pero, en proporción a los casos, nos induce a pensar que el presidente es quien debería asumir la máxima responsabilidad y no ser tan entusiasta del burladero. Porque, ante la corrupción, la única didáctica política que se puede hacer es asumir responsabilidades. Porque la corrupción no se va a erradicar por decreto. Y pensar que se puede erradicar por decreto es como creer que vamos a dejar de practicar el sexo porque alguien ha dicho que no es bueno para la espina dorsal. Resulta muy lento conseguir que las personas lleguen a asumir en su propia conciencia que robar el dinero o el oro ajeno con las manos es exactamente lo mismo que forrarse con una simple llamada del móvil para una comisión o una recalificación. Este cambio moral y ético, pero también gestual, es una acción tan instintiva como el robo, que incluso aparece en la primera infancia, requiere pedagogía y tiempo, un tiempo de penetración mental para una nueva faceta del mismo delito. Es por ello que todas esas cruzadas anticorrupción llevan un alto componente populista porque los medios han encontrado en el tema una forma de supervivencia económica a través de crear cierta alarma social e instigar el morbo de perseguir al poderoso. Dicho esto, es ejemplar que vayan a la cárcel estos ladrones corruptos tan poco refinados, tan poco artistas, de tan baja estopa que los desenmascara hasta un policía municipal. Yo creo que en la vida incluso el delito puede tener una estética. Lo peor de nuestra corrupción es la falta de estética delictiva. Lo pedestre y cutre que llega a ser. Siempre hay una base de tradición al amigo, no al enemigo, que sería realmente lo estético. En la parte final del libro encontramos unas curiosas reflexiones sobre la política de los sentimientos. Esperanza pone como paradoja el sorprendente éxito obtenido por las ficciones demenciales del nacionalismo. El burdo falseamiento histórico, las fantasías étnicas, etc. Y da la sensación que Esperanza siente cierta necesidad de trasladar a la política nacional, no las ideas, naturalmente, pero sí el fervor con que se mueven los nacionalistas. Lo que sucede, querida Esperanza, es que la fantasía es más potente que la realidad. Se lo sabré yo que me dedico a ella. La gente no quiere realidad. La realidad no corresponde a nuestros deseos. Es a menudo cruel y abrupta. Por eso en la política española hay profesionales del timo étnico que saben decir aquello que la gente quiere escuchar y saben muy bien el éxito de predicar la ficción. Cuando tanta gente ha dejado de practicar su religión, hay una necesidad de colocar la fe en otras cosas. La mayoría de las veces lo que yo llamo las religiones laicas. Y estas religiones son motivo de fanatismo por insignificancias. Vease incluso algún partido animalista. Para competir con el fervor separatista, Esperanza propone la necesidad de que el PP construya un mensaje que incite la emoción de participar en un proyecto común, ilusionante. Para ello describe la necesidad de hacer un nuevo relato de España, del pasado y del presente. El orgullo de la libertad que gozamos los españoles. Eliminar la mala conciencia de ser españoles. Esta maldita mala conciencia. España como nación de ciudadanos libres e iguales. Y cito textualmente un párrafo de este capítulo. Nosotros nos inscribimos en la corriente liberal de pensamiento que busca que se impongan los conceptos que consideramos fundamentales para lograr que el poder del Estado no sea omnímodo. O dicho de otro modo, para lograr que el Estado esté siempre al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. Pienso que Esperanza plantea un tema rabiosamente actual y sobre el que vamos a gravitar los próximos años. O bien la libertad individual a la que inducen las razones del liberalismo o el papá Estado metido en cómo debemos hacer pipí. Sobre estas cuestiones liberales he dicho alguna vez que si la naturaleza hubiera sido socialdemócrata no existiríamos como especie. La socialdemocracia ha creado una aglomeración de mimados y estos mimados que lo han tenido todo son los que ahora pretenden embaucarnos en un Estado omnímodo. Una versión restaurada de las veleidades marxistas en forma de ONG totalitaria. Esperanza se muestra con este libro dispuesta a seguir oponiendo una férrea resistencia a esta deriva e incita a sus compañeros de partido a reaccionar. Quizás claman el desierto, pero en cualquier caso esta mujer es un sólido anticuerpo ante la epidemia. Permítame pues que finalice diciéndoles que la libertad no es un concepto abstracto, ni una filosofía, ni tan siquiera una idea, ni es cosa de héroes. Es un impulso natural de nuestra conciencia que nos conduce en ciertos momentos a pronunciar simplemente dos monosílabos, sí o no. Y esta es la esperanza aguirre que yo conozco. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.